. Paola Roja reveló a sus compañeras del programa, Netas, Divinas, el bochornoso momento que vivó con el expresidente Enrique Peña Nieto durante una entrevista en la cobertura del sismo de Oaxaca de 2017, de acuerdo con Tribuna, Consuelo Duval, Natalia Tellez, Dalila Polanco y Daniela Magun, relataron vergonzosos episodios que nunca antes habían revelado ante cámaras. . El camarógrafo, y nunca apareció, yo tenía al presidente enfrente y no tenía cámara, relató Rojas, pero qué momento tan angustiante fue el que vivió a roba Paola Rojas durante una cobertura. . . Después del incidente, Paola Rojas buscó a su camarógrafo, a quien encontró tendido en el piso por un golpe de calor, lo cual fue el motivo de su ausencia . 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